Como le dijo el profe hoy, el papá de Gilbert nos está pasando por un buen momento. Meditan todo, muchachos, vamos a dar una alegría a él y a su familia. Acuérdense, nos costó 5, 6 años jugar a un provincial. Hay que meter todo adentro de la cancha, meter huevos, muchachos, por su familia, por ustedes, por todos nosotros. Les dejamos todo en la semana para venir acá, para estar con ustedes. Así que metemos huevos, muchachos, y demos esa alegría a Gilberto y a su viejo, dale. Dale, muchachos. Dos cosas le digo. Adentro, muchachos, o son ustedes, siguen siendo ustedes, todos, completamente. Perseverancia y lo van a triunfar. Pero tienen que tener paciencia. La otra, dejen todo como dijo León, muchachos. Dejamos todo, total, después nos vamos y descansamos tranquilos, y después en la semana es otra cosa. Pero vamos a dejar todo. No entramos en la gilada ni en la burbez de nada. Entramos con el fútbol y a meter con todo. Cada parte que lo tienen nosotros vamos a duplicar, muchachos. Pero nos vamos a duplicar. ¿Entendieron? Le dejo que él vea allá. Entonces, vamos. Vamos, vamos. Así como dice el propio Leo, creo que estamos de falta de un provincial. Si Dios quiere y nos acompaña, estos tres puntos tienen que quedar en casa. Cueste lo que cueste. ¡Vamos, Yachi! ¡Vamos, Joder, dale! ¡Yachi! ¡La gana! ¡Vamos, Joder, dale, hijo! ¡Está todo arriba en la gana! ¡Hijo, confianza! ¡Segurriando! ¡Vamos, Joder, dale! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos, Joder, dale! ¡Vamos, Joder, dale!